¡Hola, público! No hay nada como el color para darle vida a nuestro trabajo. ¿Cómo creas tú las paletas de colores en tus diseños? ¿Escoge los colores de forma arbitraria o los seleccionas buscando perseguir algún propósito? En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo podemos crear una paleta de colores coherente y armoniosa y por qué debemos de otorgarle de especial importancia. Y al final os presentaré algunas herramientas web que nos facilitarán mucho todo el trabajo. La paleta de color a la que recurramos para una pieza de diseño gráfico o mismamente para el branding de cualquier empresa es sumamente importante. Por eso debemos prestar especial atención a la hora de escoger los colores, algo que puede diferenciar a un diseñado gráfico profesional de un inexperto. Escoger los colores correctamente puede ser decisivo para nuestro propósito de comunicar. Y no, no me canso de decirlo. Recuerda que siempre debes escogerlos de forma meditada, nunca arbitraria. Para que una paleta de colores funcione se debe haber escogido previamente con una intención en mente, ya que para conseguir crear un buen diseño es necesario emplear los colores con eficacia. Seleccionalos con una intención clara que marque el tono y la comunicación de tu diseño. ¿Recuerdas qué es exactamente el color? El color no es más que una sensación que obtenemos al observar, gracias a los sensores orgánicos de nuestros ojos, cómo rebotan los rayos de luz sobre la superficie de los objetos. Pero lo que necesitamos recordar es que el color cuenta con tres propiedades. Matiz, saturación y luminosidad. Ya sabemos que el color supone un elemento visual del diseño gráfico clave y que una correcta elección del color nos puede ayudar a generar énfasis, a conseguir contraste, a ganar armonía y a llamar la atención. Vamos, nos ayuda a reforzar la comunicación. En cambio, una mala elección puede pesar sobre nuestra composición y contribuir a desconectar visualmente a nuestro espectador. ¿Qué quiero decir entonces cuando hablo de una paleta de colores? Una paleta es un conjunto de colores o de distintas tonalidades que han sido seleccionados de forma armoniosa para usarse bajo un objetivo común, como una ilustración, el branding de una empresa, una página web o cualquier otra composición gráfica. Desarrollamos una paleta buscando generar una sensación concreta. Dentro de una misma paleta, todos los colores combinan entre sí, funcionando bien juntos. Ten en cuenta que la paleta puede ser completa, donde incluiríamos todos los colores conocidos o solamente una pequeña selección de colores. Este vídeo lo he desarrollado solo para una paleta pequeña, que funciona como una selección determinada de colores. Pero, ¿por qué hacemos uso en diseño gráfico de una paleta de color? En diseño gráfico hacemos uso de las paletas para reservar un conjunto de tonalidades o colores escogidos para nuestras composiciones. Cuando los colores se encuentran equilibrados y ordenados, los espectadores pueden sentir una sensación de calma y de paz. En cambio, cuando se presenta una falta de armonía de color, el diseño puede evocar una sensación de caos, provocando algo de rechazo. Si te pido que pienses en una empresa como Google, ¿qué cuatro colores te vienen a la memoria? Ciñéndonos exclusivamente al branding, una paleta concreta ayudará a tu audiencia a identificar quién está detrás de tu comunicación. Pasará a formar parte de nuestra identidad, por lo que necesitaremos ser consistentes con su uso. Además de para componer o para identificar los colores, también transmiten emociones o conceptos, y esto podemos usarlo para reforzar nuestro mensaje. Estudia las peculiaridades de cada tonalidad y también qué ideas o significados pueden evocarse al combinar ciertos colores juntos. Por ejemplo, un tono rojo junto a un tono verde nos puede llegar a abocar navidad u otoño en función de su brillo y saturación. Sin embargo, el uso más importante de una paleta de color es conseguir mantener una armonía visual en tu diseño para evitar desconectar visualmente a tu espectador y conseguir el efecto contrario. Para conseguir desarrollar nuestra paleta de colores partiendo de un color inicial, podemos hacer uso de la teoría del color. La teoría del color respalda una serie de reglas básicas pautadas para la elección de colores. Aspira a que tus colores logren un efecto de combinación deseado y para ayudarnos de la teoría del color hacemos uso del círculo cromático. Ahora, si ya has visto mi vídeo anterior sobre la teoría del color, seguramente te sepas bien lo que voy a explicar, por lo que si quieres puedes pasar al siguiente capítulo de este mismo vídeo abajo, desde la descripción, o quedarte unos minutos para repasar todos los conceptos y conocer dos nuevas fórmulas. Podrás comprobar que combinando varios colores escogidos dentro de este mismo círculo podemos conseguir resultados muy diferentes. La primera forma sería a través de una paleta o fórmula monocromática. Una paleta monocromática usa solamente un color y juega con la opacidad para conseguir los diferentes matices. Gracias a la fórmula monocromática conseguimos paletas de colores uniformes y sin apenas variación, pero muy equilibrados y agradables para el ojo. La segunda forma sería a través de colores análogos o fórmula armónica. La paleta de colores análogos se obtiene cuando combinamos colores que están colindantes en el círculo cromático, es decir, colores vecinos. Los colores análogos funcionan muy bien juntos porque cuentan con similares colores de origen. Como los colores monocromáticos, los colores análogos son muy equilibrados, pero estos sí cuentan con algo más de contraste entre los colores. Cuando se utiliza una paleta de colores análoga o, como la anterior, monocromática, los diseñadores necesitamos vigilar con detalle una posible falta de contraste en nuestros diseños. La siguiente forma sería a través del uso de colores complementarios o fórmula complementaria. La paleta de colores complementarios está formada por colores que se encuentran a lados opuestos del círculo. Según la teoría del color, si escogemos los colores de esta manera garantizaremos mucho más contraste entre ellos, pero nos aseguraremos al mismo tiempo que la combinación es cromáticamente armoniosa y equilibrada. Los colores complementarios cuentan con un contraste más alto, por lo que se suele producir una paleta de colores mucho más hidratante. También podemos añadir colores a nuestra paleta mediante el uso de colores triada. La paleta de colores triada consiste en escoger tres colores unilateralmente equidistantes en el círculo cromático. Aquí nos convendría estudiar y validar que los colores escogidos cuentan con armonía y que funcionan bien juntos. Y por último, vamos a ver dos fórmulas que parten de la fórmula complementaria y que no mencioné en mi vídeo anterior de la teoría del color. Mediante la separación complementaria o fórmula de complementarios divididos. Esta fórmula es parecida a la complementaria pero utilizando los colores que están junto a uno de los colores complementarios. Nos otorga el mismo nivel de contraste con más opciones de tonalidad. Y por último, tendríamos al doble complementario o fórmula tetraédrica. Una paleta tetraédrica forma un rectángulo en el círculo, por lo cual no usa uno sino dos pares de colores complementarios. Este esquema puede llegar a ser algo difícil de armonizar. Es probable que un color tienda a ser el dominante, por lo que te aconsejaría vigilar bien tu selección final y la cantidad de color que usamos de cada uno. ¿Qué os ha parecido? Aplicando las fórmulas anteriores podremos obtener paletas muy diferentes partiendo de un mismo color principal. Existen además algunos factores que debemos tener en mente a la hora de seleccionar colores para nuestra paleta, como por ejemplo si vamos a utilizarlos para su impresión. Si ese es el caso, necesitaremos estudiar cómo incide la luz sobre cada uno de los colores o incluso cómo reacciona la tinta sobre los materiales en los que van a imprimirse. Como acordado, vamos a ver ahora unas cuantas herramientas que encontrarás muy útiles para la creación de paletas de colores. Si no deseas complicarte mucho para encontrar la paleta de colores perfecta, has aterrizado en el vídeo adecuado. He seleccionado un puñado de generadores de paletas y algunas otras herramientas que encontrarás muy útiles tanto para crear una como si solo buscas algo de inspiración. Espero que te animes a echarlos un vistazo y diviértete experimentando. La primera que quiero presentaros es la herramienta oficial de Adobe para escoger colores. Desde esta página podremos seleccionar colores complementarios, monocromáticos, análogos o por triada partiendo de uno inicial. Una web clave para cualquier diseñador gráfico, así que no dejes de añadirla a tus marcadores. La siguiente herramienta que me gustaría presentaros es Chroma. También se trata de otra plataforma de color pensada para diseñadores gráficos, pero que cuenta con su propia inteligencia artificial. Cuando nos registramos, nos solicitará que escojamos una selección de 50 colores entre cientos de opciones presentadas. Tras ello, la inteligencia artificial se pondrá a trabajar y nos toparemos con nuevas combinaciones de color basadas en nuestra selección anterior. Podremos ver los colores como simples paletas, como degradados e incluso con tipografías para valorar los colores desde varios escenarios. Después tendríamos a ColorHunt. ColorHunt es otra plataforma gratuita que cuenta con miles de paletas de colores y, si lo necesitamos, también podemos buscar paletas partiendo de una tonalidad en concreto. Y si te gusta mucho esta herramienta, también puedes descargarla como una extensión más de Google Chrome. Así, con cada pestaña nueva que abramos bajo el navegador, se generará una paleta de colores diferente para inspirarnos en todo momento. Vamos a ver ahora ColorBox, otra herramienta de código abierto que ha sido creada por el departamento de diseño de Lyft, una startup americana que se ha posicionado como la competencia más preocupante de Uber. La plataforma cuenta con muchas de las funciones que hemos visto en las anteriores con la ventaja de que podemos terminar de definir el tono, la saturación y la luminosidad de un color determinado. Después tendríamos a Colors, una plataforma web desde donde se puede generar una cantidad infinita de paletas de forma muy ágil y rápida. También dispone de un control muy avanzado sobre el color. Esta plataforma cuenta con la peculiaridad de que podemos cargar imágenes para generar una paleta nueva de color, partiendo de las tonalidades de la imagen subida. Además, también contiene un directorio general desde donde observar otras paletas creadas por el resto de usuarios de la comunidad. Vamos con ColorCode. ColorCode es una herramienta muy interactiva para seleccionar colores. Al entrar en la página comprobarás que ocupa toda la pantalla del navegador. Desplaza el cursor del ratón por la pantalla hasta que encuentres un color que te guste y haz clic para no perderlo. Comprobarás que se añadiera automáticamente a tu paleta de color. Puedes pulsar sobre el icono más para ir añadiendo más colores a tu selección. También puedes mover el scroll del ratón hacia arriba para oscurecer el tono o hacia abajo para aclararlo. Al poco rato le coges el truco. Luego tendríamos a Picular, una plataforma web que nos permite generar colores tan solo introduciendo una palabra. Escribe una palabra a tu elección en inglés y Picular rastrea los resultados de las primeras imágenes de Google desde donde extrae el color principal de cada imagen. Creo que es una estupenda opción para encontrar una selección determinada de colores asociados a una palabra o concepto. Y por último vamos a ver la plataforma Scale. Con esta plataforma puedes generar y personalizar una paleta desde cero. Podremos modificar la saturación, el tono y la luminosidad de cada color. Tan solo recuerda apuntar después todos los códigos hexadecimales para evitar perder toda la información. Así que ya sabes, no dudes en volver a ver el vídeo y en echar un vistazo a las herramientas anteriores cuando necesites desarrollar tu propia paleta de colores. Público, hasta aquí todo lo que necesitaba contaros acerca de las paletas de color. ¿Cómo escoges tú las paletas de colores de tus diseños? ¿Te sueles decantar por alguna de las fórmulas anteriores? ¿Recurres a alguna plataforma digital? Compártelo con todos en los comentarios. Recuerda suscribirte y pulsar sobre la campanita si no quieres perderte mi siguiente vídeo sobre diseño gráfico. Sed buenos y a vigilar esos colores. Hasta luego. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!